¿Qué es la alegría de los derechos humanos? La gente que a través de sus vivencias puede decirnos si vamos o no por el camino correcto y la preocupación de ver que muchos derechos que costó lograr, que la ciudadanía plena con mucho esfuerzo a través de muchas luchas fueron incorporando, hoy en día por una razón más bien de índole económica o financiera se van viendo restringidos. En cuanto a la salud mental, justamente por decreto y dando totalmente cuestiones democráticas, están pretendiendo modificar, porque hay muchas obligaciones del Estado, que evidentemente requieren, el Estado asigne recursos para poder cumplir e intentó el gobierno pasar de la noche a la mañana un decreto de forma bastante oculta, inconsulta, sin la participación de profesionales, de los propios interesados, que justamente venían a dar una marcha atrás en estos derechos reconocidos y por los cuales éramos reconocidos muchas veces a nivel mundial. Se logró un avance muy grande a la hora de debatir y lograr la promulgación de esta ley de salud mental. Y vivimos con mucho temor este intento del gobierno que después tuvieron que retroceder ante la presión social. Lamentablemente el ser humano siempre actúa en base a sus propios intereses, generalmente no hablamos de discapacidad, salvo cuando en la familia o en nuestro círculo más cercano, de amigos, de trabajo, tenemos una persona con discapacidad. Hay mucho desconocimiento, hace falta que perdamos el miedo, sí soy optimista y veo que hay un apoyo muy grande de los medios, del caso de ustedes que hoy en día están cubriendo este evento. Esto pasa con todo, no pasa únicamente con la discapacidad, siempre nos movemos únicamente cuando nos vemos afectados.